Hola que tal, como en cada uno de los vídeos en primer lugar daros una cálida bienvenida al canal de CastorTech Vehículo Eléctrico El vídeo que voy a hacer hoy va dedicado a todas estas personas que cogen un Tesla por primera vez y tienen que hacer un gran desplazamiento como por ejemplo hicieron los amigos de ElectroMiaMiau en su recogida al modelo Y porque creo que es muy importante tener estos puntos además también le vale a cualquier persona que coja un Tesla Model 3, Model Y sobre todo o Model X o Model S y por desgracia no tenga suficiente batería para llegar a su casa en muchas ocasiones no todo el mundo vive en puntos de referencia donde están los service centers no toda la gente vive a 10 o 15 kilómetros, muchísima gente vive a un poquito más sobre todo siendo Tesla una empresa que no tiene representación en todas las comunidades autónomas ni tampoco en cada provincia, es decir, tienen sitios puntuales normalmente hay que hacer la recogida a un sitio, a mucha gente le queda a 600 kilómetros otros a 500, otros a 300, etc. pero creo que es muy importante que esta información que os voy a dar porque a todos nos ha pasado que hacemos un viaje la primera vez en el Tesla y sobre todo si es la recogida y tienes que desplazarte como he dicho tantos kilómetros pues vas a dudar bastante de lo que tienes que hacer con el coche en primer lugar, el día que tú recoges el coche, tu coche no sabe dónde es su casa es decir, el coche no tiene ni idea de dónde vas a ir y dónde no vas a ir entonces si tú pones como destino, da igual por ejemplo, en su ejemplo era ir de Valencia a Caldacao o Valdacao, bueno, Bilbao pues el coche sabe que va a Bilbao pero no sabe si allí es su casa o si que tiene que seguir entonces como el coche tiene una cosa que se llama inteligencia artificial se va a adaptar a sus conductores a su habitualidad y normalmente cuando el coche es nuevo cero kilómetros, te lo entregan con seis normalmente el coche tiene un nivel de aprendizaje de seis kilómetros por lo tanto, lo único que conoce el coche es Valencia ¿qué quiere decir esto? que el coche sabe al 100% dónde es el primer punto donde ha estado más tiempo parado que es naturalmente en la fábrica de Shanghái y después en el puesto donde ha recogido el coche ha estado un par de horas allí parado y además el coche sabe que está en Tesla por lo tanto, el coche piensa que su casa es el concesionario cuando tú pones la primera vez la ruta en primer lugar, el coche nunca ha caminado por la carretera es decir, el BMS no tiene ni idea de si la carga es justamente la que tiene programada tiene que hacer un aprendizaje por lo tanto, como aún no tiene un nivel de aprendizaje alto aunque tenga unos datos de referencia en cómo se comportan las baterías porque el coche tiene que ir aprendiendo de su instalación entonces lo que hace es lo típico tengo que asegurarme al 100% que voy a tener batería para llegar al punto y Tesla he dicho Tesla pero me refiero al coche al coche Tesla siempre piensa en que cuando llegas a tu punto de destino intenta hacer lo máximo posible para llegar, si es posible a un supercargador de Tesla de vuelta es decir, si tu casa está a 50 kilómetros del supercargador de Tesla y el destino al que tú vas está a 50 kilómetros del cargador de Tesla va a querer tener batería suficiente para llegar a tu casa y volver al supercargador entonces, seguramente, aunque te parezca extraño te va a meter otra parada por si acaso por si acaso, para asegurarse de que va a llegar al punto de destino y que no te va a hacer parar tantas veces o que no te va a hacer hacer cargas tan largas entonces, te mete dos cargas pequeñas en vez de una larga porque no sabe si va a seguir para adelante o no por otro lado deciros que el coche tiene un detalle que tienen otros coches pero que Tesla no tiene y es que, normalmente, el contador del día o el contador de horas de cuando dura un viaje se resetea cada vez que abres la puerta del coche o cada vez que sales del coche otros coches hacen, por ejemplo un último trayecto y además tienen último día esto Tesla no lo tiene y es algo que se echa de menos desde el primer día pero, la mayoría de las personas por ejemplo, yo tengo lo que serían aplicaciones de ceros lo que hago es monitorizarlo con los con esto con los bueno, con los monitorizadores del tercero pero, la gente que se compra tantos gadgets y tantas cosas para poner en el coche pues, no lo veo un problema vemos la pantalla del coche normalmente, cuando te entregan el coche está, pues, configurado así normalmente te dan un mes de premium después tienes esto y sin todo esto de aquí pero bueno, da igual lo importante es que queréis ver aquí por ejemplo mucha gente quiere ver los parciales del trayecto que están aquí en el menú ¿vale? y aquí con estos botoncitos podemos escoger qué es lo que nos muestra aquí debajo pero para apuntarlo tenemos que ir aquí a la nota nos saldrían los multimedias y aquí tenemos lo que serían las cartitas estas y solamente en el viaje actual como veis nos pone los minutos que hemos estado andando con el coche en los otros parciales no tenemos tiempo tenemos solamente kilovatios de energía por otro lado tenemos en la aplicación de energía aquí vemos, pues, lo que sería el consumo de trayecto el consumo nominal que sería del viaje actual desde que gastes el coche tenemos lo que ha gastado el coche cuando está aparcado que unos dicen que no gasta otros dicen que sí gasta esto, si apagas el coche cada vez que sales no gasta nada pero también no te abre el coche automáticamente tienes que acercarte mucho y darle para que reconozca el móvil o sea, cuando tú le das a la manilla es cuando despierta en cambio si lo tienes encendido el coche en standby cuando te acercas automáticamente abres la manilla y ya está abierto el coche pero bueno, da igual y aquí tenemos la aplicación de consumo que esto lo único que hace es hacer un parcial de consumo de los últimos 50 kilómetros promedio o instantáneo como veis promedio sería de los últimos 50 kilómetros haciendo una media de lo que está consumiendo aquí la batería y el instantáneo sería esto último que has hecho esos últimos 50 kilómetros al 100% o sea, no el promedio de los últimos 50 o sea, la media de los últimos 50 kilómetros de los 50 kilómetros o sea, esto es más fiable que esto esto es lo que está pasando en estos últimos 50 kilómetros y esto es la media de los últimos 50 kilómetros de todo el trayecto 25 10 y como veis si vamos al instantáneo los últimos 10 kilómetros como veis he estado en regeneración pues los últimos 10 kilómetros podría ser 990 kilómetros de autonomía según el coche podemos hacer un máximo de 338 como vais a ver aquí la media de 50 kilómetros es la que más se va a parecer tanto en promedio en instantáneo olvídate 25 y 10 kilómetros o sea, como veis esta es la que mejor te va a decir cuántos kilómetros puedes hacer máximo con este con esta con esta batería pero como veis la media aquí pone en promedio 127 kilovatios aquí pone 149 y aquí veis una de 144 nos haría de 122 kilómetros tenéis que mirar mucho lo que serían las medias que nos ponen en el coche la media según los trayectos los 55.000 kilómetros sería 159 como veis en ninguna de estas tenemos ese consumo por lo tanto no podemos saber cuánto es el kilometraje y este de aquí arriba tiene mucho que ver con este de aquí abajo y nada creo que estos son datos bastante interesantes para cuando vas a recoger un Tesla Model 3 Model Y Model S Model X a una sucursal y nos vemos aquí en Castor Tech vehículo eléctrico suscríbete al canal da un like y hasta el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!